Hey guys, this is Gansham, welcome to the WTN Celebrity. COVID-19 a mediados de junio, al igual Tagliani, algunos invitados y miembros del equipo técnico del programa de Telefe. De hecho, durante los chequeos médicos de rutina que se le realizaron tras el diagnóstico, se confirmó que padecía leucemia. Solo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego, había escrito Tagliani en su cuenta de Twitter, horas antes de que se conociera la triste noticia del fallecimiento de la Floppy, de 31 años. La Floppy y Tagliani se conocieron en 2012 y se volvieron inseparables. Es como mi segunda mamá, mi hermana mayor. Nosotros compartimos la vida, el trabajo. Es la luz de mis ojos. Le duele la panza y a mí se me cae un lagrimón. Tengo una sensibilidad muy importante por ella, contaba en marzo, entrevistado por Ulysses Haid en el show del espectáculo. En esa misma nota, recordó que había sufrido Bullying en su niñez. Yo soy afeminado, amanerado y cuando era chico se me notaba. Imagínate en esos tiempos. Era fatal salir a la calle. Lo fui superando solo. Me han cagado a palos por puto nada más. Una vez me esperaron a la salida del colegio, me cagaron a palos y no entendía por qué. Me pegaban por pegarme chicos más grandes que eran homofóbicos, contó. Mis viejos al otro día estaban en la puerta del colegio. En ese sentido me apoyaron mucho. A papá, al ser de otra época y crianza, le costó hasta que me aceptó con el tiempo. Le costaba que, lo llamen del colegio, porque tenía ciertos problemas con compañeros varones, pero fluyó. Luego de confirmarse de la muerte de la floppy, muchos famosos expresaron su dolor y sus condolencias en las redes sociales. Gracias por ver el video.